¡Eso! ¡Y nos vamos a Cajamarca! ¡Tus amores! Fuimos como dos palomas, fuimos como dos palomas Y unimos nuestra vida para formar nuestro nido Y por fumar la cabeza, y por fumar la cabeza Al manchado para siempre en aquel veloz tan sagrado Tú por tu mala cabeza, tú por tu mala cabeza Al manchado para siempre en aquel veloz tan sagrado Ay, 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 con mucho cariño para toda la gente linda de Cajamarca Música Con la ilusión de quererte, con la ilusión de quererte Deje a mis padres llorando para seguir tu camino Música Hoy el pago que me diste, hoy el pago que me diste Aunque regreses llorando, mis esperanzas se han muerto Hoy el pago que me diste, hoy el pago que me diste Aunque regreses llorando, mis esperanzas se han muerto Guay, 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 que te vas a ir, que te vas a ir, palomita Guay, 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 que te vas a ir, que te vas a ir, palomita No, 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 no puedes volar, no puedes volar tan solita No, 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 no puedes volar, no puedes volar tan solita Gracias por ver el video.